Bienvenidos a Sebascai una vez más gente hoy tuvimos muy tempranito el teaser trailer de la nueva generación de PES 22 y así que bueno tenemos PES 22 en nueva generación con nuevo motor el Unreal Engine así que bueno la verdad increíble detalle increíble detalle no sabíamos diferenciar si era una imagen real o el juego si el rostro del argentino Lionel Messi realmente muy bueno se pudo ver muy bueno ahora tenemos que ver qué es lo que van a anunciar mañana mañana van a comenzar a delinear información oficial si mucha gente decía por qué Sebas no subís contenido de PES es que no había información de fútbol PES 2021 si recién mañana mañana va a haber un DLC 9.0 donde van a arreglar un fallo de la liga master y van a empezar a colocar algún que otra cara no supongamos que de la de la euro y algún alguna liga más la vamos a detallar más adelante pero bueno mañana mañana repito comenzarán las informaciones oficiales del season update es decir va a ser un nuevo juego independiente pero con la misma jugabilidad le van a agregar seguramente algún que otro estadio algún contenido adicional en my club obviamente y alguna licencia partner puede ser de Italia algún equipo italiano bueno algo nuevo va a traer el juego si es un año de transición para PES hasta que llegue PES 2022 que la gran apuesta ya hoy con ese teaser trailer no nos dio aparentar que el juego va a tener un año de trabajo ya volcado a la nueva generación pero bueno de todas maneras siempre se rescata PES por una virtud que para mí ha sido fundamental en todos estos años y supremacía total lo que en lo que es gráficas y gráficas PES es brutal si todo lo que es gráfico todo lo que es esa esa iluminación nocturna todo eso hace la compañía muy buen trabajo lástima que no lo lleva a cabo con el acabado con el acabado técnico si con el acabado de la jugabilidad si con esos errores tontos con esa programación que no se puede solucionar pero de todas maneras es artístico lo que hace PES en cuanto a lo gráfico si eso siempre ha sido siempre no es de ahora desde que empezó playstation 3 4 siempre ha sido brutal lo que ha hecho en la empresa japonesa si en cuanto a esto si a lo que repito a lo que es los gráficos si y esa jugabilidad que era excelente se vio apacada por los fallos de programación pero bueno aspiramos a que el PES 21 ya el season update mucha gente preguntaba será pago será pago obviamente 15 20 30 dólares no sé cuánto será pero bueno de todas maneras creo que viene bien viene bien que Konami se tome un año de trabajo para que largar un PES 22 con mucho mucho contenido y ya traer un juego un juego a la altura a la altura de lo que es nueva generación y hacerle frente a FIFA de una manera más igual no yo creo que ahora PES va a tratar de conservar si va a tratar de conservar aspectos de gráficas aspectos jugables una excelente gráfica física de balón creo que los tres puntos principales de PES son la física de la pelota los gráficos y el acabado artístico si el acabado artístico japonés sabrán que siempre los ponjas son excelentes excelente no digo en PES que básicamente en todos los juegos he jugado muchos los silent hill este los metal gear siempre siempre quien no ha tenido un juego de desarrolladora japonesa no solamente Konami si muchas muchas empresas cap con bueno blubert hay muchas hay muchas compañías de muchos juegos que realmente la gráfica por lo que mostraron en ese teaser en el que aparecía lío la verdad es increíble si ahora bueno eso hay que llevarlo a ingame si hay que llevarlo a la jugabilidad que no tenga fallos etcétera porque tenemos el antecedente de P14 que también pintaba muy lindo artísticamente y esa imagen y esa gráfica pero después eso no se pudo llevar al juego y bueno después vino lo que vino en la saga sumado a la falta de contenido sumado a la falta de licencias hace que el juego no no pueda no pueda consagrarse en consolas más que nada pero si en móviles y en pc repito las gráficas de los estadios la gráfica de las caras la física del balón son 23 puntos muy favorables a PES desde hace muchísimo tiempo y es lo que ilusiona a mucha gente que no ha jugado PES primero juego sin tener llena el Superstar Soccer Deluxe luego lo emparejó FIFA 98 me acuerdo con ese teaser trailer increíble pero PES tiene ese punto que no lo va a abandonar que es la gráfica si es algo muy muy bueno si no sé y ya lo podemos ver en los episodios que tenemos acá el Camp Noble el Allianz Arena si realmente es el nivel de detalle con que trabajan es increíble lástima que no lo pueden consagrar al juego si no lo pueden consagrar la gente de los últimos años se ha fastidiado por la falta de contenido más allá de la falta de contenido offline de online porque el online es lo que hoy en día manda en el mercado y eso hace que la gente se haya cansado y haya ido a jugar FIFA y haya probado FIFA y bueno muchas cosas sí pero el nivel artístico repito como ven en pantalla es brutal siempre lo fue no es nada de otro mundo lo va a seguir mejorando pero el tema es que no debe perder la premisa del juego si no no debe perder la premisa del in-game de lo que es la jugabilidad pero bueno siempre PES con PES se puede esperar lo mejor se puede esperar lo mejor de lo mejor como también se puede esperar lo peor de lo peor sabemos que Konami es un hilo si un hilo entre lo excelente y lo desastroso si ese hilo o puede salir bien o puede salir mal pero bueno nadie cuestiona lo que ha sido PES en cuanto a gráficas jugabilidad específicamente esos dos caras se puede decir también las caras son muy bien recreadas esos puntos son muy muy altos desde hace mucho tiempo no desde ahora ni desde el Unreal Engine tanto en Unreal como en Fox en Shine fueron siempre muy muy buenos de muy buena calidad si inclusive muy superiores a FIFA eso todos lo sabemos que PES en ese aspecto siempre siempre ha estado por encima pero bueno la gente se ha inclinado más por la competencia dado por las licencias es ese que te envuelve y todo bueno pero todo lo que ha hecho Konami con Barcelona con la Juventus y con Bayern Munich el nivel de detalle artístico ha sido excelente si eso es lo único destacable pero claro no alcanza con tres equipos y esos detalles y nada necesitamos más inmersión en este juego precisamente y el caso contrario en FIFA se precisa un poco más de nitidez de gráfica así es como que los dos se complementan si se complementarían ambos tendríamos un juego a la altura sí pero bueno hasta aquí mañana obviamente no sé si mañana si podré subir subiré alguno que otro vídeo de informativo habrá vídeo informativo de PES digo por los tiempos que tengo pero obviamente vamos a subir contenido y en el canal obviamente tendrán tanto PES como FIFA así que bueno nada más hasta acá gracias por estar ahí atentos más noticias también se viene hay noticias de FIFA interesantes en Sudamérica y también del Pro Evolution Soccer abrazo grande nos vemos dame like y nos vemos en el próximo vídeo nos vemos like Sebastián abrazo